En las noticias a las 12 nos adentramos a los sectores donde hay mayores oportunidades de autoempleo. Y revelamos que tendencias se van dando en Puerto Rico. Conteo regresivo para la llegada del primer bebé. En primerizas todos los pasos que debe seguir. En peligro la vida de Tuque, el manatí. Susan en su ambiente nos explica por qué. Los esperamos a las 12 con el informe actualizado del tiempo para la mitad de semana. Donde siempre sucede algo nuevo. ¡Gracias!